Es un área de singular belleza y fue habitada por una cantidad inusual de dinosaurios en la época en la que el mundo era dominado por ellos. Amfiteatro de Rentería El anfiteatro es un frente de meseta que ha sido erosionado por el viento y el agua, dejando expuestos paredones de roca y tierra de tonos rojizos y amarillentos, que junto con acantilados y cañadones, definen un paisaje espectacular y de fácil acceso. En sus perfiles de roca se hallan estratos del periodo cretáceo superior, sucedido hace unos 90 millones de años, donde se han descubierto numerosos fósiles de fauna extinta de agua dulce, como tortugas y peces. Si querés ayudarnos a difundir estos lugares, suscríbete al canal y activá la campana para que te avise cuando se publica un nuevo video. Debido a que este sitio es un lugar propicio para el estudio del antiguo hábitat de los grandes dinosaurios y otras faunas, en el año 1996 se creó el Área Natural Protegida y en el año 2006 fue declarado Monumento Natural Provincial. En el Jurásico, este lugar era parte de un gran golfo que abarcaba sectores de las provincias de Neuquén, Mendoza, Río Negro y La Pampa, con aguas marinas procedentes del Océano Pacífico que dejaron sus sedimentos. Luego, ya producido el retiro de estas aguas, la cuenca continuó recibiendo aportes sedimentarios, aunque esta vez solo de origen continental. Para llegar al anfiteatro de rentería desde la ciudad de Neuquén, se toma la ruta 22 hasta Grenal Roca, allí la ruta 6, pasando por el Valle de la Luna Roja. Aquí te dejamos su video. Luego de allí, se toma el desvío a la derecha hacia la ruta 74. Cuando se llega a ella, está el anfiteatro de rentería, siendo en total 163 kilómetros. El anfiteatro de rentería puede apreciarse desde la misma ruta. Es un vistoso y colorido relieve conformado por empinados acantilados y profundos cañadones con tonos rojizos, castaños y blanquecinos. Si te gustó el lugar, déjanos un me gusta en la descripción. Eso ayuda a que otros también lo conozcan. Agradecemos a Rodrigo Machado que nos sugirió este lugar. Si vos también conoces algún lugar desconocido para el gran público, déjanos en comentarios su nombre y ubicación para próximamente ver su video en este canal.